Ok amigos, voy a mostrar esta primera parte de lo que es un contrapunto para torno Se trata de, bueno, dos perfiles, este es de uno y media Es sólido y está mecanizado por la parte interior Este, por la cual cuando recorro yo la rosca Expulsa lo que es, viene siendo la varilla Ok, ahí está Aquí viene siendo un torneado cónico Este, MT2 me parece que es la nomenclatura que se maneja para este tipo de conexidad Es un contrapunto con MT2 y lo que hice fue un torneado cónico Para que pudiera ensamblar de este modo Por de este lado Este, está torneado a unos 13 centímetros Y tiene una tuerca interna A la cual esta tuerca recorre Y expulsa lo que viene siendo el cono Aquí el cono, lo que, lo que, este Lo que nos da de este torneado cónico es el tipo de ensamble Entra presión Como ven, ahí ya lo ensamble y ya no sale Queda bien presionado y queda bien concéntrico Ya para retirarlo utilizo una tuerca Yo le puse tres cuartos Y ya lo expulsa Este viene siendo como quien dice la parte 1 Y este sólido, este 2 y media Este, lo voy a tornear aquí a 1 y media Para que este ensamble aquí perfecto Y vaya a recorrer Pero como parte de uno Sería la construcción de esta pieza Es un sólido de 1 y media Se le hace un barreno de 15 centímetros Se le pone la tuerca Y se le hace, este La conocida para que pueda ensamblar El cono Como pueden ver aquí no ensambla Porque está la La tuerca La retiro un poquito Y ahí ensambla Ahí está Parte 1 De lo que es la construcción De un contrapunto Para torno Este Convencional En mi caso Es un torno Se no se Con parte 2 Ya torneare esta parte Y lo ensamblaré Y ya Mostraré como se ve A continuación